Entonces, pues yo ahí, como le digo, le agradezco al grupo. Pero a ellos le dicen papá. Mero, mero, no. Uy, ella sí. Pero a él no es algo jaitillo, ya, porque él dice que conoce a su papá. Viejito, ya dice, déjale pelo a la verga, sea viejito. Viejito, pero ya se lo quiere echar. Ah, me llega, ah, me llega. Viejito, pero me vas hambre, me vas hambre. Te voy a tener una uva, papá. Bueno, ¿qué tal? Viejito. Ah, mi amor. Ahí voy a empezar a servir. Baja, está bien. Me voy a quitar más de tiempo ahí. Más de las sillas, que avisa, si no te ibas a pagar. Ya está. Entonces, vamos a, a esperar aquí que venga a repartir el almuerzo. Y como, ah, ya no me acuerdo qué comida era, como guisao o algo así. Ah, ¿estofado es? Ah, ¿estofado es? Estofado es? Sí, dije. Vamos a ir a ver. El estofado. Este es el estofado. Sí. Este es el estofado. Este es el estofado, ¿sí, mija? El puro... El gallo, dijo. Gallo. Gallo. Gallo, gallina. Gallo, gallina. Gallo, gallina. Este es para los... Huiles. ¿Ustedes les entreguen? La cuchara. ¿Sí, mija? No. 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 No, no. Muy bien. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. Todos los que sí faltan son los chumbos. Sí, ahorita vamos a mandar a... Aquí hay otro, ¿quién lo va a pasar? No te vayas a quemar, mi hija. Echa la mano. Ahí están Odilia y Nora también. Ayúdanos también porque eso está que... Ya veo que si no se van a quemar. Está que sólo ganan. Tenga la medida, Mari. Aquí. Joby, aquí. Joby. Trágalo, ¿qué nena? Ahí viene, Nora. Lo que pasa es que... ¿Ah? Y los cumpleañeros deberían estar ahí sentados, ¿no? Los cumpleañeros deberían estar los principales ahí. Ah, sí. En almorzar. Pienso yo. ¿Tú sabes que es criollo? Sí. Es criollo. Nora, pero usted me había dicho que era otra clase de comida guisado. Guisado, ¿qué es eso? No, es estufado. Ah. Estufado, ¿eh? Ajá. Estofado, estufado. Estufa. Estufa. No, como la Nora me había dicho que supuestamente a ella le salió bien negro el caldo. Sí. Pero si así es, el estufado. Parece que es un ascaldo. Ah, sí. No es un ascaldo. El recado, ¿eh? El recado, ¿eh? El recado. El recado, ¿eh? El recado, ¿eh? Doña Luqui, ¿va que eso es estufado? Sí. Ya vio. Digo que la Nora me había dicho que a ella le salió un recado bien negro, dice. ¿Eso sí es? No, ese no es quizá. No, ese no es quizá. Es para el pescuezo. Es tan pedo. Es tan pedo, ¿eh? Es tan pedo, no es? Es que es pescuezo. ¿A ella le gusta el pescuezo? Sí. Vete, vaya pescuezo a su casa. Es tan pedo, dice. Es pescuezo, ¿ya qué quiere? Es friboso. A ella le fascina el pescuezo. O a ella le encanta. O ella le encanta. Vaya, ahí va una ala, ¿ves? A ella le gusta agarrar el pescuezo, dice. No hombre, pero para comer pues del gallo, porque eso no es pollo, es gallo. ¿Quién es pollo? Pollo. No. Es pollo. Pollo gallo. Es que listo. Va. ¿Cuál estás esperando? El pescuezo. Acá ya tomo. Pescuezo liso. No, ahí ven para que agarre. Sí, la verdura subió, está algo cariñoso. Lleva ejote, zanahoria. Lleva más verdura. Ajonjolín, petitoria. Sí, esto es el toclavo, él lleva coca. Permiso. Y dice la nora, a ella le salió bien negro el recado. Es que así es. Ella pensó que era... Mira, le está tocando. Déjame la chima, me la voy a hacer allá adentro. Véjame. Vaya. A mí se me para el gallo. Esa pochica que me va a comer. Esa pochica que me va a comer. Esa pochica que me va a comer. Esa pochica. Esa pochica. Para la cara. Esa pochica. Esa pochica. Esa pochica. Esto es lo que pasa. Todavía falta acá allá. Yo creo que sí. Todavía falta. Todavía falta. ¿Cuál? ¿Cuál niño? Este mire. Va, doña Belén. A ver si yo no lo pido. No quiero una cosa. Vete. Esta mire, esta mire. ¿A ver qué quieres? No, esta es. Agarrelo. ¿En pescuezo que lo sé? ¿Cuál p***? Ve otro. Me voy a dar el culo. Con todas las cosas que me voy a ir para abajo, vea que miren, el pepazo no me lo va a comer. No, no, que yo me voy a dar pepazo de esto, estoy guatado, mamá mira para abajo, miren la boca. Todavía falta de agua. Sí, todavía. ¿Cuánto? Un como dos. Bueno, ahí vamos a dejar que estén sirviendo. ¿Qué pasa? Está bueno este video, esto se va a pegar. ¿Cuál va a pegar el bombón? Es estofado, lecho foca, estofado de gallo, de pollo. Se quemó la lengua. Está que quema. No, pero me quemó. Me quemó el estómago, vea que me lo tragué. Aquí ya están disfrutando. ¿Está de calidad? Está bien. Sí. Hoy sí. No, de veras hasta hoy estamos viendo comida diferente. ¿Diferente? Estofado. Porque será solo guisada. ¿La que dice que café le echaron? ¿Café le echaron? ¿Café le echaron? No. Dice que coca-cola, lechorio. Ah. ¿Eso lleva a ese? Sí. ¿Sí? Tal vez sí. Es igual que el pollo... ¿Cómo se llama? Este es pollo en coca. Es como pollo naranjado o algo así con naranja. ¿Así le echaron jugo de naranja? Le echaron jugo de naranja. Así como lo hicieron. Pero ese sí es bien dulce. Esa comida sí es bien dulce. Pollo naranjado. ¿Qué vamos a hacer? Ese es bien dulce. Pero... Ahí depende de cada quien le guste. Pero eso sí, mira que sí está rico. Buen provecho ahí que disfruten el almuerzo. Gracias. Gracias. Aquí estoy presente. Sí. Sí. Solo la que hizo falta fue... No ha venido por el momento de la mayo. Sí. La mayo de falso. A ver al rato va a caer. Como... Yo creo que se habla. Sí. Ahí como... Se huequea, ¿sabes? Como normal. ¿Ya? ¿Está caliente? Un chile. ¿Cómo es? Un chile. Ahí hay una mata, ¿eh? Ahí en la tienda. Un chile. 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 Mira lo que hizo. No, me bien contento se puso. Que le pasaron todo eso. Ya son a sus platos. Se cayó. Le da vuelta a la bolsita. Ya estaba rompida. Mira. Se vienen todos. Un chile. Un chile. Un chile. Ya no lloro. ¡ humano. Un chile. Mejor llevo un chile. Mejor lleveses los caenos. Un chile. Es chile ¿no? Se van a estar allí. Un chile, mira. Ve. Un chile... La madre. ¡Ah, la cuchillo! ¡Ah, la cuchillo! ¿No puedes agarrar el cuchillo? ¿Por qué? Porque las nejas están bajadas. ¡Ah! ¡Ah, con un dedo no agarras desde la cuchillo! No, no puedes. De veras ahí, aquí solo las familias están sentados. Todos los pumas que están colados. Están tirados con onda. ¡Jajaja! ¡Esto es el hermano Rubi! ¡Vamos a mi primo! ¡Vamos a mi primo! ¡Vamos a mi primo! Allá hay chile, ¿no? Por ahí, por ahí. Yo tengo un primo que es en la escuela. El agua. De veras si los cumpleañeros todavía no vienen. No, ellos allá van a comer. ¿Allá van a comer? Ahí viene don... Don Nilo. ¡Ahí está ahí! Doña Luqui, ¿ya viene? Ya ahorita va a venir. La cuestión es que está aquí presente, disfrutando. Con todos los invitados. ¿Cuánto tiempo más? Once. Espera que no lo termine. ¿Vas a terminar? Dale. Doña Luqui. ¿A vos? ¿Por qué? Porque no le habías dicho que era cumpleaños de los dos y medio. ¿Cuánto? No, ahí estamos. Yo estoy grabando ahí al ratito. ¿Cómo, don Daniel? Bueno, aquí están todos disfrutando, ¿verdad? Allá en aquella mesa, pues como pueden ver, solo familia, ¿verdad? Aquí, pues, solo hombre. Ya, pues, los integrantes del canal, ¿verdad? Del buitre. Del video de Chapin. Aquí tenemos solo familia comiendo, ¿verdad? Sí. 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 Familia, ahí está cumple también. Solo familia de aquí, el cumple está aquí. El cumple está para la cara. ¿Ah? Pero mira, está comiendo a la par de tu señora, va. Qué bueno, sos celoso, cuixín. ¿Cómo a vos? Ja, pero comemos a la par de la hoyo, María. Así. Doña Juana. Ya le vas a sacar. Mejor no, yo me voy de ahí. Me retiro mejor. Bueno, aquí tenemos comiendo a los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es, papá? Ya comí grasa, yo estaba muy rica la comida sabrosa. El pongo es malto. Yo no te digo ahorita. Mira. Si no dice ahorita con huevo, no dice Milo. Milo no está comiendo? No le guste. Milo, mira. Ni la probó y dijo que le guste. A Betty. Yo no dije que no me gusta. A Betty. No. Y no, ¿por qué no está comiendo? No tiene que comer, que sea. Mira, está regalando. Recibí. Hey, Betty. Hola. ¿Cómo es? Porque estos chiles están comiendo? Me llega Oñalupe que... Ella está comiendo delicadamente... Por poquitos. Lo qué? Hay el coche comiendo. El vino está comiendo, mira. Hay un burro grabando. ¿Vos sabes por qué me dicen burro? No por ser estúpido, imbécil. ¿Vos sabes por qué me dicen coche? Porque realmente son coche. ¿Qué hacen los coches? ¿Quieres ver qué hacen los burros? Quiero empatar. ¿Quieres ver qué hacen? No me mando el coche, no vamos a borrar eso. Tú tranquilo, seguir comiendo. Tú seguir grabando. Y si quieres un salchichón, decime. Te lo prestamos, te lo maqué con chile. Bueno, entonces por ahí están comiendo todo. ¿La piñata para qué horas? ¿Vas a ver piñata o Danilo? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver piñata? Me llega. ¿Para los niños va? Para los niños. Que dirigieron un poco ahí. Ven, ven niños. Ves y ya. Ves. Ves. Ves, eh, ven niños. Ves. 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 Ven. Ves. ¿Ves? no se sentado ni uno no vieron y no lo dejaron así bien hay uno o dos ven si ellos caben allá yo decía para que estén aquí almorzando con nosotros es cierto con todo ya ya andas creando el peti ya andas creando el peti yo y yo estoy trabajando vos te dijo que ahí lo andas aguantando ah pues como quieras toca cuando toca hijo la loca y se lo echó a la boca no va a comer peti usted compañera no va a comer paciencia diga bueno entonces pues por acá están comiendo verdad les gusta la comida como esta esta rica va va 25 el plato barato es mentira miren al alizandro como esta viendo el bajón bravo bravo es la que le dan en la boca quiere el plato entero mira como haces eso no quiere no le gusta 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 el estofado mira a miro le gusto ay no te me pongas atrás mamita te voy a botar si son delicados para comer deberian andar cargando tienes delicados para comer no no como asi no le gusto la comida a miro no 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 es que ese estofado lleva gaseosa no se ustedes saben se le eche una cerveza una coca yo para que fui a comer a la casa que vez que te muestro una foto que de tomar el churrasco porque sabia que iban a hablar esta la voy a mostrar a mi me gusta callar sus jetas quien dijo asi? quien decía asi? ya no me acuerdo ese burro que estaba para comerse de cada vez quien dice asi? choca si yo dijo le vamos a dar la palabra un coloche pebo que por buena voz jajaja